A pesar de que Hasbro y Takara han hecho un buen trabajo con lo que vendría a ser Blackout para Transformers Studio Series, esa figura presentaba algunas cosas que a muchos no les termina de convencer, como por ejemplo los brazos. Aquí es donde entra Wei Yang a modificar ese molde, hacerlo más grande, con más aplicaciones de pintura. Y aquí está el resultado, se han revelado imágenes bastante detalladas de lo que vendría a ser esta figura de Wei Yang. Y bueno, vamos a proceder a ver las imágenes del No Blackout de Wei Yang. Primero aquí tenemos la cara, aquí podemos ver el logo de Wei Yang. Muy bien, aquí vemos la figura en una pose. Aquí podemos ver que ahora la parte de abajo del helicóptero va a estar completamente tapada, pero hará una cosa que a algunos no les va a gustar. Ahorita vamos a ver eso. Aquí podemos ver que se puede abrir la parte de atrás. Aquí podemos ver que ahora ya, debido a que va a ser transformación, pues ya no va a tener muchas partes de helicóptero en la espalda. Este es el resultado de esta transformación. Un pequeño diorama para que ustedes pongan unos soldados junto con Scorponok para recrear esa secuencia que vemos en la primera película. Ya aquí dependerá de gustos si les gusta esta idea o no. Aquí podemos ver las medidas del helicóptero en diferentes perspectivas. Por la parte de abajo, como ven, completamente tapado lo que vendría a ser la parte de abajo del helicóptero. Aquí podemos verlo. Aquí podemos verlo más de cerca. Cómo quedó las aplicaciones de pintura en la cara, cómo quedaron los brazos, las piernas. Aquí podemos ver. Y en sí, esto vendría a ser todo. Realmente es un trabajo bastante bueno. Bueno, sí, sé que habrá más de uno que no le va a gustar esto de la transformación, a pesar de que hace este pequeño diorama que sí se ve muy bien, pero la mayoría de la gente espera que todas las partes del modo alterno queden en el modo robot en algún lugar. Entonces, bueno, ya dependerá de los gustos de cada uno. Así que, sin nada más que agregar, me gusta, borritos, comenten en el canal que piensan de esto y nos vemos en un próximo video. Hasta el siguiente. Y cortamos.